un volvágen golf el depósito del combustible viste ahí tiene un agujerito y se tapa yo les voy a mostrar como lo destapo viste acá por ahí tiene el agujerito que hay que buscarlo lo buscas con el dedito ahí y ahí le metes ahí mira y le das ahí hasta que en un momento va a destapar viste buena edad así llegar hasta el fondo porque no quiero rayar el auto ahí está ahí llego abajo miren acá abajo la ven la maroma ahí y ven como chorrea de por allá arriba no quiero que se me moje el celular ahí voy a sacar la maroma saco la maroma y bien rápido y fácil destapamos el desagüe miren cómo se va ahora tienen como chorrea de abajo